Gracias, señor presidente, señorías. Esta moción trata de las múltiples crisis que afectan a Venezuela. Permítanme que les ofrezca una breve descripción de las mismas. La primera y la causante de todas las demás es la crisis política y de legitimidad del régimen de Nicolás Maduro. 237 presos políticos, según el Foro Penal Venezolano. El principal dirigente de la oposición, Leopoldo López, inhabilitado. El alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, en el exilio. Permítanme que dedique un homenaje, un recuerdo y mi bienvenida a esta Cámara a los miembros de la oposición venezolana presentes en este debate. Recordarán también ustedes que después de las elecciones legislativas de diciembre de 2015, que la oposición democrática ganó por mayoría abrumadora, el régimen decidió convocar elecciones a una Asamblea Constituyente con el objetivo de vaciar de poder a la Asamblea Nacional. Esta crisis política es coherente con la existencia de un régimen que Transparencia Internacional califica como uno de los veinte países más corruptos del mundo. Corrupción que afecta directamente a altos cargos del Gobierno bolivariano y de la Empresa Nacional de Petróleos PDVSA, sujetos a investigaciones en Estados Unidos, Andorra y también aquí en España. La corrupción del régimen bolivariano no es solo un inmenso problema para los venezolanos, sino que supone un riesgo mayor. La connivencia del régimen con el narcotráfico ha convertido a Venezuela en principal distribuidor de la cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos y Europa. Dos sobrinos de Nicolás Maduro ya han sido condenados por este motivo y también se está investigando el blanqueo en nuestro país de dinero proveniente del narcotráfico. El régimen bolivariano está permitiendo que Venezuela se convierta en un riesgo para la estabilidad tanto de América Latina como del resto del mundo. Nicolás Maduro está siendo monitorizado por el régimen castrista de Cuba. Se abre a las facciones de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz en Colombia o mantiene conexiones con el fundamentalismo islámico. Una segunda crisis derivada de la crisis política es la económica. Pese a ser el país con más reservas de petróleo del mundo, la política económica del régimen ha resultado en una hiperinflación del 6.400% en 2017 y en un país en el que el salario medio solo cubre el 3% de las necesidades básicas de los venezolanos. La crisis económica ha derivado en una crisis humanitaria que no tiene precedentes en el país. Según Caritas, cada día muere un niño víctima de la desnutrición. Cuatro millones y medio de venezolanos come una sola vez al día, por no hablar de la carencia de medicamentos o las epidemias y las enfermedades que han retornado tras haberse dado por desaparecidas como la sarna o la tuberculosis. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro se niega a abrir un canal humanitario para que la comunidad internacional preste la ayuda que los venezolanos precisan. Y como consecuencia de ello, la cuarta crisis, el exilio venezolano. Pese a la falta de datos oficiales, las estimaciones más conservadoras estiman que afecta a un 7% del total de la población, unos dos millones de venezolanos. Otras cifras estiman que serían cuatro los millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país ante la situación crítica de pobreza e inseguridad del país. Y, lamentablemente, esta cifra sigue creciendo. Ante esta situación, ¿qué papel nos corresponde a nosotros, como legítimos representantes que somos de la ciudadanía española, para expresar nuestra solidaridad con Venezuela, un país con el que compartimos tanto? Pues yo creo que podríamos hacer bastantes cosas. Primero, este Congreso no puede reconocer las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo, convocadas por un órgano ilegítimo, como es la Asamblea Constituyente, así como sus resultados. No se puede votar con la cartilla de racionamiento en la boca. No se puede votar así. Segundo, España debe liderar la respuesta internacional al acoso que sufren. Así pues, debemos instar al Gobierno a ejercer ese liderazgo en el seno de la Unión Europea para acordar con nuestros socios la ampliación de sanciones específicas a altos cargos del régimen bolivariano. Estas sanciones no se dirigen al pueblo bolivariano, venezolano, no se dirigen al pueblo de Venezuela, sino a aquellos que utilizan el poder público para enriquecerse, esquilmando a su pueblo y reduciéndolo a la penuria. No sanciones contra el pueblo, sanciones contra los responsables. Y por último, hay que trabajar por llevar ese liderazgo al nivel de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que investigue los crímenes por parte de altos cargos del Gobierno venezolano. Y también España debe llevar a cabo gestiones para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la ONU apruebe la creación de una misión de investigación para responder a las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela. En resumen, señorías, este Congreso debe poner a España en su lugar, liderando junto a otros países que ya lo están haciendo, como Canadá y Francia, la defensa de los derechos y libertades en Venezuela y, sobre todo, al lado de nuestros hermanos, al lado de los ciudadanos venezolanos. Para esto, para todo esto, les pido su apoyo el jueves en la votación que tendrá lugar de esta moción. Muchas gracias.